¡Suscríbete al canal! La detención del cuarto jefe de campaña del comando de María Corina Machado, esto en manos del régimen, como nos lo comenta Joán Álvarez desde Caracas. Adelante, Joán. Nosotros en el tribunal no tenemos al momento ningún tipo de información, puesto que como les acabo de mencionar, dijimos que estamos aquí esperando el traslado. Nos dijeron que ellos no tienen ninguna información de ningún traslado y que prácticamente no sabían ni siquiera quién era Emil Brand. Entonces, ante esta situación, pudiéramos estar en presencia de la misma jugarreta que a espaldas de la defensa privada lo trasladan a escondidas de noche, cuando no haya nadie en el Palacio de Justicia, y le imponen una defensa pública para precisamente eso, evitar la defensa, en este caso, de estas personas. Se confirmó también hace un par de horas la excarcelación de Víctor Venegas, sindicalista del Magisterio. Esto parece ser lo que es la ratificación de la denominada puerta giratoria, enmarcado, por supuesto, en todo lo que está relacionado a esas presuntas conspiraciones. Muy bien por él y por su familia, porque estas personas no han cometido, ni Venegas ni todos los demás, han cometido ningún delito. Son trabajadores sociales que lo que han es buscado la exaltación del ejercicio de los derechos civiles y políticos a través del voto por parte del pueblo venezolano. Y eso no puede ser considerado ni conspirativo ni criminal, todo lo contrario, debería ser apoyado, porque una salida democrática, pacífica y constitucional, como lo es el ejercicio de los derechos civiles y políticos a través del voto como una solución a la grave crisis que vive Venezuela, me parece que es lo ideal. Esas eran declaraciones del abogado Omar Mora Tosta, quien a esta hora rinde. Entonces, detalles de lo que sucede en las inmediaciones de los tribunales en Caracas, a propósito de este amparo constitucional que han interpuesto ante los tribunales para conocer lo que es la situación de los tres jefes de campaña detenidos hace poco más de un mes y medio del comando de campaña de María Corina Machado. Nosotros estaremos brindándoles mayor información en la emisión estelar de Noticias EBTV. Se despide desde Caracas, Joan Álvarez. Y precisamente este lunes se confirmó la liberación de Luis Venegas, el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, capítulo Varinas. La ONG Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia informó este lunes que fue excarcelado, pero con medidas cautelares, el sindicalista Luis Venegas en el estado Varinas. Mediante una publicación en sus redes sociales, la ONG agregó que sigue sin conocerse el estatus de la situación del hermano sindicalista, dicen ellos, quien también permanecía detenido. El también coordinador político en Varinas, el partido 20 Venezuela, de María Corina Machado, fue acusado por el fiscal general del régimen, Tarek William Saab, de estar presuntamente conspirando contra el pueblo venezolano, como acostumbra la dictadura. Venegas está involucrado, dice él, en actividades que atentan contra la paz de la república, porque presuntamente formó parte de un supuesto grupo que buscaba convertir al estado Varinas en un centro de acciones violentas, es decir, alzar la voz contra el régimen. El pasado 17 de enero, agentes de Nicolás Maduro irrumpieron en horas de la mañana en la sede de la Federación Nacional de Trabajadores Profesionales de la Educación de Venezuela, FENATEF, de Varinas, para detener al gremialista. Según denunciaron organizaciones no gubernamentales, las que aún quedan en Venezuela, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron por la fuerza a la sede magistral y se lo llevaron arrestado junto con su hermano. El gremio de estudiantes en esta oportunidad exige al régimen, a través del Consejo Nacional Electoral, que instale otros puntos, mayores puntos, tanto para la inscripción como para la actualización de datos para aquellas personas que quieren participar en las presidenciales de este 28 de julio. El viejo amoroso presidente del Poder Electoral le puso fecha de culminación de los peores 25 años de la historia republicana de Venezuela. Le puso fecha de final a lo que ha sido uno de los peores gobiernos de este país. El 28 de julio los jóvenes, los usevistas, vamos a movilizarnos para que sea el último día de este gobierno. La exigencia es clara, vamos a estar en constante revisión y observación de la jornada de registro electoral. Vamos a estar supervisando dónde ponen los puntos y vamos a estar también denunciando dónde hay irregularidades de esos puntos para que no se vuelva a cometer la payasada que hicieron en la última jornada de registro electoral, donde no hubo números positivos, donde no fue una jornada positiva, donde no fue una jornada incluyente y donde no fue una jornada donde se arrojaron números importantes. Nosotros desde el movimiento estudiantil usevista vamos a estar atentos a esa jornada de registro electoral, vamos a estar acompañando y la exigencia es clara al poder electoral. Pongan los puntos en todas las parroquias del país, pongan los puntos en las universidades, en centros culturales, en centros deportivos y aquí estará un movimiento estudiantil que no va a callar, que va a denunciar cuando hay irregularidades y que va a movilizar todos los días a estudiantes y a jóvenes porque por votos vamos a hacer que el 28 de julio sea el último día del chavismo y sea el último día de este gobierno que lo que ha hecho es matar de hambre a los venezolanos y que no ha hecho políticas públicas ni para los jóvenes ni para las universidades. El movimiento estudiantil se va a mover y se va a articular para que el 28 de julio se acabe este gobierno. Y cambiando de tema, en entrevista con ADN Radio de Chile, el presidente de ese país, Gabriel Boric, aseguró que van a perseguir por tierra, aire, agua y mar a la banda criminal venezolana El Tren de Aragua por estar presuntamente involucrada en el secuestro y posterior homicidio del teniente venezolano Ronald Ojeda. Ahora el caso en particular del crimen de Ronald Ojeda es brutal por la forma de ejecución y porque demuestra que hay grupos de crimen organizados que tienen redes operativas que terminan permeando en diferentes sectores. Ahora yo destaco la labor de las policías. Acá en general en la región cuando se producen crímenes de esa magnitud no se sabe qué pasó. Acá a la semana ya la Policía de Investigaciones y Canarios de Chile estableció lo que había sucedido. Hay detenidos, se estableció el vínculo de una organización criminal como el Tren de Aragua que se le está golpeando en diferentes frentes y en eso nos vamos a cejar y vamos a ser implacables y todos los que sean parte del Tren de Aragua en Chile sepan que los vamos a perseguir por cielo, mar y tierra y los vamos a encontrar y los vamos a meter presos y vamos a desarticular su organización. Establecemos la primera pausa, a la vuelta les tenemos más información, ya venimos.